Ay, cómo no me va a gustar viajar, amo, amo viajar, así que nos vamos a viajar un ratito y nos vamos a conocerlo a él, a Guillermo Zapata, hijo del gran Rodolfo Zapata, actor, él ahora vive en Los Ángeles, en Estados Unidos, por eso vamos a contactarnos vía Zoom con él, porque dicen, y por eso quiero ver su carita, mirá, ahí lo tenemos, el George Clooney argentino, mi amor. ¡Bienvenido, Guillermo! Ahí está Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? Un placer, Paula, Daniel, es un gusto estar con ustedes y, bueno, comunicarme con Argentina, estar en vivo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos años hace que te fuiste, Guillermo, de aquí? En el año 92 viajé, mi idea en esa época fue viajar, conocer Los Ángeles, una ciudad que admiraba desde muy pequeño, así que, bueno, viajé por unos 10 días, conocí la ciudad y después, bueno, hubo un cambio en mi vida, que decidí quedarme, no, 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 fue muy fuerte lo que conocí en esa época, la ciudad, me, me, en cierta forma, me enamoré de la ciudad. ¡Claro! Y eso me, 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 me implicó cambiar el destino de mi vida. ¿Y qué edad tenías? ¿Eras chico, aparte? 22 años. Claro, chiquito, para irte, ¿qué te dijeron? ¿Tu familia que te ibas así a vivir otro país? Claro, bueno, no, 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 no estaban los planes. Claro. De viajar a vivir, o sea que, eh, ciertamente, cierta, fue un, fue una decisión de viajar, cual, mi familia estaba totalmente de acuerdo en eso, o sea que, tampoco mi idea era quedarme, pero creo que, ah, lo que encontré en esta ciudad era más de lo que esperaba, y eso es lo que me, bueno, me, hice la decisión de quedarme y empezar una vida nueva, sabiendo lo difícil que podría haber sido, lo, 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 lo que es y qué fue. Claro. Pero bueno, aposté a todo y, y bueno, y la vida me, creo que me, me, estuvo a mi lado. Y, y de pronto, digamos, leemos esto de George Clooney, ¿cómo, cómo llega a esto? ¿Cómo llega a esta posibilidad? Creo que los ojitos son iguales, te digo. Sí. Ajá. Creo que fue una, bueno, algo cuando empezaron a crecer las canas y empezó a, ahí fue cuando fue como una transformación y la gente empezó a decirme, eh, hay un parecido. Sí, re. Lo cual me siento orgulloso, ¿no? Y bueno, pero esa, es, 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 hasta ahí llega, ¿no? Uno lo que hace es, 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 mantener su, su nombre y, bueno, y crear su propia personalidad. Pero alguna vez te pasó de firmar un autógrafo que te diga, ay, George Clooney, George Clooney, firmá un autógrafo. me dijiste, ya me firmo, saco la foto. No, no, no. Sí he escuchado la gente que dice que hay un parecido, pero hasta ahí llego. No tampoco la... La primera reacción tal vez de la gente es decir bueno, pero después se dan cuenta de que no soy. Claro, obvio. Pero ¿trabajaste como actor también allá en Los Ángeles? ¿Trabajás como actor también? Empecé mi carrera de actuación en Argentina y empecé casi egresé del Conservatorio Nacional de Arte Dramático y empecé a trabajar a los 19 años en una serie que se llamó Clave de Sol. Ah, claro. Una serie inolvidable. Fanática era. Acá Vicky es fanática de Clave de Sol, así que no hay forma. Sí, donde tantos actores hoy consagrados tuvieron su primera oportunidad de lucirse, ¿no? Todos, todos, prácticamente. Y ahí fue que estuve un año con ellos, después empecé a trabajar en novelas, con Darín en una que se llamó Rebelde, después Amándote 2. Amándote. Ya estaba más o menos, después hice una miniserie para España que se llamó Tango con Brandoni. O sea, que ya estaba dentro, podría decir que ya estaba dentro del mundo artístico que era lo que yo quería hacer, ¿no? Y bueno, la idea de venir a Hollywood era sacarme una foto con el Hollywood sign y volver a Argentina y, bueno, y conocer la ciudad que quería. Claro. Pero bueno, eso es lo que me llevó a llegar hasta acá y, bueno, y cambié porque, bueno, la decisión de... En un futuro, tal vez, dije, tal vez podría continuar con lo que quería y eso es lo que la vida me da la satisfacción de decir, bueno, hoy por hoy puedo volver a lo que es mi primer amor, la actuación. Claro. Así que, bueno, estoy coproduciendo films que se van a empezar a ver ahora en Argentina. Ya hicimos cinco films. Ay, qué bueno. Las películas se empiezan a ver ahora en Argentina. Así que, bueno, la vida me dio la posibilidad de poder volver a hacer lo que había dejado pendiente en esa época. Claro. Es bueno. ¿Qué lo vamos a ver? ¿Por alguna plataforma en especial? Sí. Bueno, ya hicimos una película que está... Acá está en Apple TV, en Amazon, pero todavía no se vendió en Argentina, que esa la hicimos en el 2019. Sí. Que lo traje por primera vez a Argentina, a Dani Trejo, un actor muy conocido. Sí, claro. Dirigida... Es una película dirigida por José Sicala, un gran director, con Maite Nalata, con Antonopoulos. Sí. Es una película fantástica que fue genial, pero que, bueno, todavía no está la... De una manera u otra no se pudo vender en Argentina. Hay una película que voy ahora en octubre al estreno que se llama Lennons, también dirigida por... Sí, la estamos esperando. Así que esa película la van a disfrutar. Es una comedia hermosa con Gastón Paul, con Javier París-Pasini, Griselda Sánchez. Así que, bueno, hay varias películas. También hice una película que se llama ahora Las Nubes con Eduardo Pinto, un policial muy fuerte. También con Andrea Rincón, con Diego Cremonesi... Bueno, digamos que te fuiste a Los Ángeles, pero igual producís películas con nuestros actores, con los argentinos también, ¿no? Todas estas películas tienen actores argentinos, nuestros. Directores, como en el caso de Eduardo. Es como que la posibilidad, bueno, toda la experiencia que uno pudo aprender acá en Estados Unidos y todos los recursos, vi la posibilidad de poder decir, bueno, todo lo que aprendí es como que ahora lo puedo reinvertir en Argentina y eso es una gratificación en la vida, decir, bueno, vuelvo a apostar al país que... al país de mi corazón, ¿no? Y ahí... Yo me había ido ya hace 30 años, creo que... Mi corazón siempre está en Argentina y el hecho de poder volver a reunirme con semejantes talentos y directores y poder continuar con lo que había empezado años, años atrás, es una gratificación muy difícil de explicar. ¿Y allá hiciste pelis como dobles de George Clooney también? Porque si te ven, dicen, este tiene que estar como dobles ya. Hacer el doble de alguien no me interesa. Sí. O sea que no... No, nunca más que hacer eso de... Más que ese parecido de... ...invertirme en que la gente me compare, pero de ahí a que busque la idea de tratar de hacer algo relativo con George Clooney no me interesa, no es lo que quiero hacer. ¿Pero te gusta como actor por lo menos? ¿Te parece fachero? Me gusta mucho como actor, me gusta él como actor, me gusta como director, como persona, es una persona que pelea por los derechos humanos, que usa el poder que tiene y la popularidad para ayudar, para crear y para generar trabajo. Así que me siento orgulloso del hecho de decir que me parezco a alguien. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con él? Decime. ¿Has tenido la oportunidad, Guillermo, de hablar con él, de cruzártelo, de charlar con él? No, no con él. Sí he conocido muchísimos actores y directores y tengo amigos en comunes, pero no, nunca lo he visto en persona. Pero así que bueno, acá en Hollywood uno nunca se sabe. Por supuesto, claro. Uno siempre va a tener una oportunidad de conectarse. Volviendo a eso, ojalá que algún día me puedan comparar, aunque sea con un 10% de poder lograr en el mundo artístico lo que ha logrado él. ojalá que lograr compararme con lo que ha hecho él a un 5%, ya creo que me sentiría muy realizado en cierta forma. Así que bueno, es una lucha constante, esa es mi personalidad, es aspirar, es luchar por lo que creo, por lo que quiero hacer. Claro. Lo que me hace vivir fuera del país por tantos años. No, es la forma que a mí me gusta vivir, ¿no? De estar totalmente actualizado y bueno, y apostar a lo más. Guillermo Victoria te saluda. Vivir en Hollywood, en Los Ángeles, ¿facilita que uno se cruce con esas figuras del cine tan importantes o no te cruzas por la calle con esa gente? No, te cruzas. Es una ciudad muy pequeña, la ciudad donde yo vivo que es la ciudad. Aparte yo tengo un restaurante que también es paralelo a la... Sur, ¿no? Sur. He logrado hacer un restaurante, o sea que paralelo a la actuación los comienzos míos acá en Hollywood fueron de lavaplatos, o sea que aposté, empecé de muy abajo, sin inglés, sin dinero, sin amigos, o sea que cuando decidí quedarme, creo que la posibilidad era cero, contra cero, porque no tenía nada a mi favor, más que un deseo y una energía positiva de que sí lo iba a lograr en cierta forma. Así que me puse, bueno, el primer trabajo que conseguí fue de lavaplatos, aquí en un restaurante muy cerca de donde tengo el mío y bueno, y supe que bueno, eso sería el comienzo y todo dependía de mí a si algún día quería lograr algo en la vida, es estudiar, es progresar, es ser optimista y buscar la manera de la vuelta de poder triunfar en una ciudad muy difícil que es Los Ángeles, es una ciudad muy, muy difícil. ¿Por qué difícil? Comparada con otras ciudades donde siendo latino uno tiene tal vez más comodidad o uno se encuentra en una cierta forma de conformidad, como Miami, como Texas, donde uno dice, bueno, hablando español no necesito más. Claro, entienden. Acá en Los Ángeles el idioma es el inglés y si uno no se puede comunicar en inglés se ve hacia afuera. Completamente, correcto, sí. Y vos hiciste allá tu vida, ¿no? Digamos, tenés tu pareja, contanos un poco eso, ¿cómo formaste, digamos, tu familia allá en Los Ángeles? Sí, casado hace 20 años con Nathalie, mi esposa es francesa. Ay, qué lindo. Así que, bueno, hace 20 años que estamos casados, tenemos dos hijas, Mia Rose de 14 y Lulu de 18. ¿Cómo te digo? Hice mi propia familia. Tengo la cultura también francesa, al haber de estar casado por tanto tiempo, tengo la posibilidad de viajar a Europa muy seguido. ¿Trajiste a tus hijas a la Argentina? ¿Conocen? ¿Conocen un poco? Sí, todos los años, por lo menos una vez al año fuimos a Argentina, así que aman a Argentina, es una ciudad que realmente desde chiquita mis hijas la conocen y bueno, mi esposa también y aman a la ciudad, es verdad. Claro. ¿Y tu esposa es celosa? Porque viste que algunos me dicen acá y pregúntale si le hicieron propuestas indecentes por parecerse a George Clooney y si las mujeres viste como es la cosa. Por favor, Yo lo tengo que preguntar, perdoname, Guille. Sí, creo que todo ser humano en cierta forma es celoso pero es parte de la personalidad de uno, creo que la personalidad francesa no es una persona que está cerrada, creo que una persona cuando está cerrada mentalmente es cuando el celosismo o algo es cuando lo enfrenta a uno y lo condena porque considerar eso pero cuando uno tiene otro tipo de cultura tiene una creo que está más abierto a a los pensamientos que uno puede tener internamente con la pareja pero sí tanto ella como yo siempre estamos expuestos como te digo al tener un restaurante estamos Claro, muy sociables con la gente y es una forma al tener un restaurante es una forma de usar mi como te digo empecé en el año 98 con este restaurante hace 20 años más de 20 años que lo tengo empecé con 10 mesas y hoy es un un lugar que es enorme acá en la ciudad de Los Ángeles y creo que la forma de de que pude triunfar dentro del mundo gastronómico es usar mis tools como se dice las herramientas que uno aprende como actor donde uno puede interpretar donde uno puede seducir donde puede uno acercarse a la gente y eso es lo que me facilitó a mí conectarme con los clientes de Sur con todo y creo que fue la parte una de las partes del éxito de poder triunfar en el mundo gastronómico es conectarme con la gente el mundo gastronómico y además el mundo de la actuación así que seguramente pronto ojalá podamos ir a conocer el restaurante ojalá podamos viajar para allá querido yo te pego en tu vaso cualquier cosa y me resistes claro nos vamos allá o filmamos acá algo ningún problema también en octubre viene a presentarle me gusta compararlo porque en esta época es pleno verano así que creo que es una de las épocas más lindas para mí para estar allá ir a la playa ir a las montañas sentir el calor creo que es una de las épocas más lindas y es lo opósito a Buenos Aires total así que es el momento justo si quieren viajar allá vamos allá vamos muchísimas gracias Guillermo muchísimas gracias Guillermo gracias por esta comunicación por conocerte un poquito por todo el trabajo que estás haciendo como siempre con mucho esfuerzo con talento también pero hay que poner garra llegar a un lugar total y absolutamente desconocido y poder quedarte y formar una familia y trabajar la verdad que nada felicitaciones y muy lindo conocerte gracias Guillermo a ustedes y bueno y si puedo pasar el mensaje a mucha gente que tal vez se siente que lo que quiere hacer uno en la vida es imposible me gusta siempre aclarar que nada es imposible en la vida si uno quiere hacerlo y tu corazón lo permite y apuestas a todo a esa idea que lo luches ¿no? que nada totalmente claro totalmente genial gracias Guillermo gracias abrazo enorme viajamos a Los Ángeles por un ratito gracias a Guillermo Zapata y se reparece para mí a Yosho y vos que tenías hambre vamos a comer vamos a comer algo vamos a merendar algo así a comer azuro obviamente mi amor y vos te filmás una peliculita de paso ya que estamos ya que estamos ya que estamos tiene el famoso sueño americano claro y Vicky también que hacemos también armemos equipo para viajar armemos equipo algo vamos a hacer mañana nos vamos para allá bueno nos vamos nosotros también nos vamos ya pasó el tiempo querido no 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 como no Dani hay que irse claro ya se está todo lleno se están matando las facturas el mate es todo absolutamente vamos hasta mañana 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 nuestros compañeros y compañeras aquí en el piso arriba en el control y ustedes del otro lado de la pantalla y también a nuestros amigos con derechos les mandamos ver